Hola y bienvenidos fans de la game, soy el otro, estamos aquí en... En el juego este Estamos aquí en Dark Devotion, continuando donde lo dejamos Vamos a ir a por el bicho o bicho Vamos a ir a por la madre de cuervos porque estamos ya casi Y después ya iremos a por el monstruo, no final, a por el ritual Y nada, hoy toca matar bosses, hoy toca cargarse a esos dos Mínimo a la madre de cuervos, ya me la he practicado un poco, vale, he estado probando Lo he bloqueado, esta es la ciudadela, por qué, por venir aquí 80 veces Vale, lo primero, hablar con este señor porque así me da el bonus de daño Y ahora que tengo el bonus de daño, puedo... lo mantengo cuando vaya a luchar contra ella, vale La idea es no morir, la idea es pasárselo, vale Lo he probado, con los puños le haces bastante daño, además no es muy difícil de esquivar Así que creo que podría hacerlo La dama de los cuervos es la dama madre, pero no es madre Ese es fácil de esquivar Pasa que me lío O sea, me da miedo Ah, vale, ese no es peor Vale, 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 por suerte la patadita no te hace nada ¿Dónde vas? ¡Uah! ¡Ay, vale! ¡Mierda! ¡Mmm! Me he usado dos Vale, a ver, recupera esta mina Ah, no, inesperado Va a tener una segunda fase No creo Pero es que se vuelve más agresiva Está casi, ¿eh? Dos bloqueado, derrota a L mía Madre mía Cosa más lenta No hay nada aquí Ah, no hay nada Solo es derrotarle y ya está Vale Bueno, ahora tengo la mejora Puedo ponerme Una cosa Supongo que habrá que volver Bueno, puedo bajar Puedo bajar directamente Pero estoy sin objetos ¿Dicen algo? Arroyo, te he dado todas las madres de los cuervos ¿Y todos los templarios traen equilibrio? No los puedo ejecutar No me gustan los espadones Me gustan las armas puño Me debería suicidar Y así vuelvo al este Total da igual, ¿no? Porque tenemos que bajar Creo que por aquí se baja un poco mejor Al menos no hay tanto bicho grande Pero sí, creo que me va a suicidar Porque así subo el nivel Le pongo la habilidad chula Así que sí, matadme Matadme Vaya, hombre Matadme Pero matadme Uy, y sema Espera, caer podría hacerme daño Mata a mí Gracias Vale All right Maldito brick Vale, supongo que tendré Era para copiarme esta, ¿no? A ver Mira, dos cuervos Pero un puto armado Deja de explosión Ah, bueno, es que esto estaba mejor Ah, entonces esto no me vale para nada No, claro Porque esto es matar a Irony, Heraldico Yo que sé Esto hacía más o menos daño Por jefe derrotado Esto está bastante bien La build del daño siempre Pero es que esto no mola nada O sea Lo podría pillar Para tener Cosa Pero para qué Este igual Al final tampoco lo tengo Porque esto Esto era con Dagas Arcos Y lanzas Me haría bajar cosas Solo para tenerlas Pero es que Lo de tres puntos de base Está muy bien, tío Y esto No sé hasta qué punto La explosión va a estar bien Si pierdo toda la armadura Es que tendría que dejarte Poner varias Al menos esta gratis La de la esquina gratis Luego ya el resto Mira, como tengo cero De esto No tengo nada De momento 100% de crítico Hasta que ruedes Entonces una vez ruede Se pierde Míralo Vale Pero se pierde ya para siempre O durante la sala ¿Cómo va la espada esta? Es esta, ¿no? Catana del cuervo Tía bastante Mira, hostia Ojo, ¿eh? La probamos A ver Espera También Otra cosa Esto fuera Y esto para adentro Claro Esto me lleva Ah, vale Podemos utilizar esto Sí Tengo menos camino Que recorrer Esto me lleva aquí Entonces Es 100% de crítico Hasta que ruede Vale Mira, ahora tengo 100% de crítico Mientras no ruede Claro, hay un problema con eso No rodar Parece una mierda eso Vaya, pero Ahí he perdido Verdad Me supongo que la parte de la gracia de esto Es hacer el combo ¿No? Que poco me gusta Mátame No quiero No me gusta la espada esta Es muy pesada Lo que digo No me gusta la espada Quiero los puños Es que eso dan mucho asco Pero es que no me gustan A la espada Bueno, me voy a dejarlo El rodar Porque total da igual Pero es una mierda eso O sea, tampoco lo voy a usar Da mis puñitos Anda Anda Dame los puñitos Mejor arma, tío Supongo que me intentaré pillar al final todo Pero Claro, el problema es que eso Vas mucho más lento si no ruedas Toma Farizón Aquí no hay que rodar Porque entonces es cuando te No lo sabía eso Pero sí Cuando ruedas es cuando te Ya está, ya lo he perdido Es que lo pueden Lo pueden enseguida No sé en qué situación Se podría usar eso Sin que fuera un asco No sé Enseguida ruedas No es una cosa que Bueno, veis que aquí he pillado Todas las antiguas Aquí las tengo todas Si es que rodar Es una mecánica Súper necesaria al juego Me pondría el de 100% De objetos en En cofres Bueno, en vasijas y tal Eso sí que me lo pondría No sé Le daría más uso Da igual por dónde vayas Y total Tengo que llegar al final Y ya está No, es que puedes ir Un poco corriendo Y al final llegarás Full derecha Y ya está Ay, mierda Ha rodado Me da igual Si junto antes del ritual Hay un punto de guardado Ah, ha pesado A ver, eso es esto A ver, me ha asustado No me interesa nada de eso Y esto me lleva A la sala segura Sí, exacto Este señor Nada bueno ni nada malo Ay, mierda He rodado Uli Vale, tenemos esto Esto lo hemos leído Eh Ojo Si no ruedo Ahora le voy a meter Le voy a meter de joyas Al ritual Es el ritualista No sé por qué yo lo llamo No he recordado Que tú eras Tanta vida Está de raer Au ¿Cómo ha hecho eso? Ah, vale Es verdad Que estos Estos te devuelven La calavera Que digo La calavera Que te tiran la hoz Y te la devuelven Después Au No tienen mucha vida Pero tela Tiene mucha vida Ah Vale Ay ¿Por qué tiran Humo todo el rato? No Ah Vale No sabía Cómo funcionaba eso Ya eso es eterno Se va a quedar ahí Para todo el rato Uy No las he visto What 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 Por qué Dios mío Cascos señor Cuánta vida tiene Oye No 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 Voy a morir No 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 Ahora lo mato Qué asco de señor Cuánta vida tiene Vale Esto Esto Fuera Me debería poner En vez de las vendas Que son O sea que en el fondo Son bastante inútiles Me pongo esto Y yo tengo fuerza Y me pongo esto Evidentemente Por armadura Te regenera dos Lo otro te regenera Ah Por cierto Si no mata al ritualista Digo Mira tengo tres Aquí quiero tres No se acumula ¿No? O sea me potenciará Una vez en la sala No 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 tres veces Si no estaría rotísimo Bueno Pues tengo Mira tengo regeneración Y cositas Me las tomo las tres ¿Eh? Eso sin querer Algo me dice Que mi daño Hacia él No se ve O sea que le hago el mismo daño Siempre Le hago el mismo daño Siempre Puede ser Que esté basado Que tenga un escudo Este basado El daño que le hago En Agú Oye ese es injustísimo El rayo ese No te extrañe Que sea un bicho De armadura Como el Gridier Del Isaac A menos esto solo empuja No hace daño A ver Que va a venir A oí Súper injustísimo Esto Elegida por lo divino Espera 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 Me están tirando Oh Que se queda pegado No sabía yo eso Lo puseo Es que me va a matar Claro Es que encima Que hay tres Eh Bueno Estoy muerta Lo ruseo Que hambre El libro de Ivonne Oh Que guapo Oh una llavecita Misión completada Escucha Escucha mi voz Responde a mi llamada Acércate Acércate Me escuchas Templaria Ven a mi Si viene otro Si viene otro boss Ahora Tampoco voy a hacerle Mucho Vale Encuentro palancas Oh Oh Huh 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 Yo veo el problema Pero no la solución Claro Lo primero es que Supongo que la cosa Es girarla un número Y un par de veces De manera que me acabe Coincidiendo Pero vaya Claro Oh Cachis Puedo hacer lo mismo Que acabo de hacer Oh Ya está Mierda Se han acumulado No esperaba Ya está Oh El pasillo sagrado Vaya Ah pero Bueno Esto lo voy a perder En cuanto Joder En serio Hay un bicho aquí Quimera El corcel del rey Estatua sanadora Estatua purificadora Ah pero Espérate Amigo Y mi estatua Teletransportadora Aquí no hay Asriel Paladín supremo Esta que es la purificadora Pues no sé Voy a ver la quimera Pero que me va a matar Que no tengo yo Que me va a pegar Tengo que pasarme al ritualista Cada vez Las memorias del rey La joven bestia Antigua Más joven Más frágil Más muerte Esta quimera Vino de un sueño Y yo Resesperación Antes de que la salvara Y se le otorgara Como símbolo A San Teodor Las memorias del rey La bestia crece Escoltó a su amo real Durante varios años Presenció batallas Y conquistas Debates y observaciones Protegió el templo sagrado Como Cerbero Las puertas del infierno La blanca Duelida Formada por ella Y nuestro buen rey La inmutable La bestia adulta Tanto fue así Que ella le permitió Montarse en su lomo De este modo Se convirtió En el fiel corcel Del rey O bello rey Encantarías a la vil serpiente Con tu voz Y cabalgaría La bestia divina Escudo en mano Para proteger a tu pueblo Y vemos el grabado Como aparece el bicho Lucha en batallas Y al final El rey se le sube Pero me va a pegar He utilizado La Hola Que he utilizado El este pensando Que el bicho era aquí Quimera El corcel del rey Está Está atrapado Bueno Ahora se soltará No me preocupo No me preocupo Me he dado Como de war Como de war Es bajarse un arco Hasta aquí abajo Que así Para invocar Meteoritos No Pero hombre Se ha hecho de elite Ha pensado que sí Vale Bueno Meteoritos Son aparte De sus ataques No parece tan difícil Esquivar A ver Medio combate Es gratis O sea que A ver La estamina Creo que te he jugado Cuidado con el giro Ese de cola No te darías tú Con tus propios bichos ¿No? Ay Me ha dado Unespective Ay no Espera Que estoy sin nada Uy 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 Que me muero No 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 Uff Está un golpe Defensor real Ole A ver Coste de resistencia 25 Lejía del rey Ceodor Está vivo El bicho todavía No sé Da igual Tampoco voy a Usarlo Un montón De escudos ¿Y ahora qué? ¿Me vuelvo? Me supongo Me puedo curar Y toda la pesca Pero que Vale Ya está muerto Quimera Hay que ir a por otro ¿No? Hay que ir a por otro Claro Y sin ítems Me lo sé Entiendo que está hecho Para que Me hace infinita Para que te mates a uno Y después vuelvas Y Pero claro Hay que bajar Ah bueno Desde ahí Está el ritual Si me llevo el ítem De que el ritual No esté vivo El ritual No estará vivo Opa Eynoria Aureus Guardiánes inseparables Vamos a verles Va Me van a reventar No tengo nada Pero O sea Estoy bastante mal Buena historieta Eynoria Aureus Vigilantes Uno de los tres Sublevaciones Que provocaron Derramamientos de sangre En el templo sagrado Y esta famosa pareja Presenció todas ellas Sin duda alguna Sin temor Son un arquero Y uno con una lanza Buf Madre mía Que asco El arquero Va a ser un asco El arquero Durante la última Gran revolución Aureus El prodigioso arquero Perdió el brazo Eynor Fue en saída Y tras la guerra Llegó a distece Aureus Ya no podía cumplir su papel Toto En el cielo Bendito monarca Fue entonces Cuando Eynor Imploró Que le otorgara A su compañero Una nueva vida Y con un mero gesto Así lo hiciste Con un poco de magia Su arte inundó El cuerpo de Aureus Y le permitió Empuñar las almas De nuevo Se produció entonces Un juramento De lealtad eterna Va a ser que uno Cargue lanzas En el brazo En el arquero El otro solamente Apunta Podría ser un combo raro Pero podría estar bien ¡Solvea! Ah vale Tiene Un arco mágico Y el otro Cae de ahí Cae ¡Solvea! ¡Ay! Me la comí O sea que estoy sin Sin No me fío al arquero Quiero matar al arquero Ah Desgraciado No me gusta Hostia y Smoke Se pone en modo Defensivo Además ¿Quién le dijo Al mundo Que los Dracontinos Es decir Que los que llevan Una lanza de dragón Santan hacia arriba Y desaparecen Ya sabes Un dracontino De toda la vida Ah ¿No les puedes dar A los dos? Parece que no Parece que no les puedes Hacer combo De los dos Oh Le puedes acceder Al pasillo sagrado ¡Hombre! Fíjate Ah ¿Esos son los bosses? Puede ser Pensaba que eran Las mejoras Pero no Deben de ser los bosses Mira hay que matar A Héroes Aureus Y los demás Nueve años Que por jefe Derrotado Fíjate No me voy a poner Bueno claro Pero este es gratis Pero es que Seguramente Coja lo de arriba Y me hace Más falta Cien y pico De esto Entonces Al final No voy a rodar Da igual Me dejo eso Del daño Tío Y me dejo De curaciones Puede estar bien No No puedo Tengo que Coger Lo de que Ah no No Calla No hace falta Claro Porque ahora Aparecemos Directamente ahí Vamos a rodar El primer con este señor He ido a rodar Tus hazañas No solo matas Dioses Sino que también Eres una exorcista Tus hijos se van acumulando Ah eres sorprendente Que gracia Aquí tienes tu recompensa Los senderos sangrientos De la almorra Antes de estar escondido En el altar La iglesia Esconocen su propósito Una cruz Recrucetada En la granada Se que dice Están papás De imagen Pien Que tú tienes que examinarlo Como Eh Ah Ah pero eso es una cosa Que yo ya he hecho Pero es 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 ahí Eh A ver Está aquí al lado Si Madmorrancestral Y bajar Para abajo Voy a ir un momentillo Voy a ir un momentillo A ver Ahí ya he rodado Eh Cuidado Vale Hay que Aquí es que hay una Piedra de estas De roseta Pero no sé Cómo se coge O sea no hay un Nada que yo pueda utilizar Para cogerlo Está ahí ¿Ves? Pero al otro lado De esa plataforma No hay nada O sea me refiero No hay una plataforma Que me lleve hasta ahí Entonces no puedo cogerlo Toma ambulancia Vale Esto nos baja Y aquí tiene que haber Una Que ha dicho Una iglesia Siguen dando mucho asco Esos bichos Por lo que veo No me acuerdo Todas estas trampas Esto Ah Ah pero bueno Pero vamos a ver Son como Ah Soy yo ¿Cuántas hay que matar ¿O cómo va esto? Se guardan las flechas O sea me las guardo Aparecen infinito Bueno No sé Es que la primera Siempre llegáis Y se protege Estoy sin estamina Olín Loco Las flechas Dejan de aparecer Dejan de aparecer Es que no No lo pillo No lo pillo el todo Si mueren Ah ya está Misión completada ¿Me puedo ir? Pone misión completada Mátame No sé si No sé si ¿Qué es eso ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Todos los enemigos son de élite ¿Qué quieres que mate? ¡Ah! El tonto este Ah, este Ah, vale Claro Y todos son de élite ¡Ah! ¡Qué gracioso! Bueno, pues Quiero hacerlo La verdad Tendrás que ponerte Esto será De gracia No sé porque te dará gana ¿Cómo llego rápido? ¿Cómo llego rápido hasta ahí? A ver Estabas aquí Eh Hay que utilizar todo esto Tremendo coñazo Llegar hasta allá Lo bien te digo Eh, no Por aquí Es parte de la gracia ¿No? También llegar hasta allá Hombre, puedes llegar Abrir el portal de al lado Y luego ya te pones el El enganche este Pero vaya que da igual Hay que llegar Tijera ¿Por abajo? Si es que parece que da igual Son todos de Eh, espera Quiero eso Son todos de élite Así que no voy a luchar Contra nadie No sé cómo bajará Allá abajo Bajará en una forma Súper fácil Pero yo no la veo Ay, mierda Lo había visto Da igual por donde vaya ¿No? Un poco voy a llegar Hasta el final Ah, no De hecho la he cagado Claro, por aquí no vale Ah, no Sí, sí Sí que vale A ver Si bajo por abajo Bajo por abajo Paso esto Llego hasta aquí Voy por aquí Y de aquí Y de aquí para adentro Claro, sí Sí que vale, sí Entonces hay que ir a full abajo Calla, desgracia Esto será full abajo Confío en que sí No, no lo era Vale, ahora sí que la he cagado Ah, no Todavía puedo Esa vuelta es muy vuelta Esa vuelta no la quiero hacer Nada de la gana Esto completamente ha puesto La verdad es que sí Quería volver ¿Me tiene que volver a dar El cacharro este? ¿O lo tengo ya de base? Me tendrá que volver a dar Fine A ver, ¿dónde entonces? Es como A la izquierda Ah Ahí será Qué hambre Pesado Que era un pesado Tu amigo el arquero igual Ah, esto es lo de que hay que ir dándole Quita Súper 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 furibundo Quita Si sois la peste Eh, el bicho este Uy, esa espada es nueva Le he dado, ¿verdad? Vale ¿De aquí? Sí Ahora derecha A ver Sí, solo hay un camino Cuando solo hay un camino Yo voy a loco Quita, hombre Se habrá atrevido Se habrá atrevido Hacerme daño Ah, las flechitas de nada Ah Vaya Que sois élites Que vais a ser durísimos Eh Claro, si solo hay un camino Sea por donde sea Pero solo hay uno Nunca entendí bien el rollo este de las llaves Pero me dio bastante pereza Ponerme a investigarlas Entonces No hice Quita, hombre Liberé a quien tenía que liberar De pura chip Ah, para abajo Digo, para adentro Eh Sí, ¿no? Es aquí Ay, van a ser todo élites Qué asco Ya he rodado, ¿verdad? Sí ¿Qué es esto? Una luz Madre mía Pues espérate que lleguen los grandes Este tío Les invocaba sin Vamos, aunque no los matara, ¿no? Seguía invocando Vale Vale Un combo entero Vale La bonos que hago mucho daño Uf Vale, espera Se me olvidaba que estos hacían dos ataques Mierda Ah Uh, yo se he cogido tremendo No 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 estoy haciendo el idiota Ay, Dios No me acordaba Ay, así me da más miedo el otro El 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 que aún El que no está muerto aún No está muerto ninguno Pero este Muerte 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 Uh Vale Uy Vale Espera que no me queda nada Ya está No había más, ¿no? Sí No lo puedo cargar En plan Él dice que no peleará Pero hoy sí peleo yo Eh No puedo volver Tengo que suicidarme otra vez Eh No sé La verdad que me da igual No lo necesito Dame muerte Gracias Pero en plan mejor Mátame Mátame mejor Mátame más Puedes hacerlo mejor Ah, sí me gusta Gracias Eh, 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 eh Vale A ver No es que sé que es el cuarto guardián del rey Acabar en esa ratonea Solo le has dado su merecido Buen trabajo La tercera guardián El Emia Obvio Me cago en la leche ¿Qué hagas con el Emia El huérfano tan rápido? Tío, uno de los mismos Más influyente de la iglesia Tiene una petición especial Tienes que matarla Con tus propias manos Templaria Quiero que acabes con el Emia La huérfana No tan rápido Con mis manos Vale, pero Valen mis guantes O sea Son Mis guantes Son mis manos Mis guantes Son mis manos Porque el daño de guantes O sea El daño de manos Cuenta como O sea Cuando el tío me da la Espera, por cierto Este tío me está dando O sea En teoría el bicho este Me está dando mejoras Pero no sé cuáles Ah, oh Vale, al blanco Me hace una mano Esto es lo que me está dando El bicho este Por hacer cosas Oh, mira A ver Pero ¿y esta cosa tan guapa? Pero ¿y la hacha de infierno esta? ¿Qué pasa con ella? Que está tochísima Esas son las armas Que me está dando A ver Vamos a ver si cuenta Y si no Pues me tendré que cargar A la bruja A la remial esta A ver No es difícil De esquivar ella Están bien estas Cosas secundarias Pero son como rarillas Hombre Ese hacha de oscuridad Hay que probarla Un poquitito Solo un poquitito Y que eso Y que eso Y que ver Cómo va Además es hacha Que más o menos es rápido Menos mal que está Este señor aquí ¿Ves? O sea, ahora tengo Más 10 de daño con puños O sea, el tío entiende Que yo lucho con puños Entonces debo entender Que a todos los aspectos Estoy luchando con mis manos Lo que pasa es que Estoy usando guantes Yo tengo Algo que puedo usar guantes Yo que sé Ay, mierda No, me cachis No, me cachis No, me cachis Ay, me cachis Ay, me cachis Ay, me cachis A ver Estamina Ahí Apartar Ya puedo ¿Qué hace? Ah Oye No ha contado No cuenta Tiene que ser con mis manos De verdad Esta era la mía ¿Verdad? Ah, sí Es mía Digo que a lo mejor no Ah, buf Fue un nuevo combate Más asqueroso Entonces, eh No puedo Ay, tengo que suicidarme Para Tengo que entrar a un sitio Y ensuicidarme Ni pereza O sea, tiene que ser con mis manos De verdad No valen mis guantes Ya, a ver En cierto modo Me lo imaginaba O sea Es que a lo mejor Nos da la Trully Sword De Apocalypse O sea, me interesa Pillarlo O sea, me interesa Hacer la misión ¿Tú me vas a matar ahora o qué? Gracias Pero no Es muy inútil Solo vales cuando tienes 12 bichos más alrededor Que me molesten Entonces, ¿de qué ser a puños? Puedo pedir al menos En plan Vale, vale O sea, puedo pedir objetos Solo que no me das armas Me quedo con Con las manos Vale Lo que tú quieras O tampoco puedo llevar guantes Guantes sí que tengo que llevar Porque si no, no me deja Oye, esto no lo hemos abierto Ni nada, ¿no? Esto no sé cómo se abre O sea, los guantes míos Sí que tengo que llevarlos Si no, si no es que no puedo A ver, no quita poco, ¿eh? Bueno, a ver Intentemos no rodar Para que los primeros golpes Sean crítico Y así los críticos Hacen más 15 de Bueno, hacen más 15 de daño Bueno, ya está, se acabó Hasta qué punto Ella bloquea ataques Y no me bloqueaba Los guantes Por ser guantes Bien Tiene pinta Es un combate muy largo No te puedes equivocar Es aprendérselo de memoria Bueno, ya me mata Ahí Hace dos No sé por qué O sea, no sé si antes Hacía dos Qué patético, dice ¿Qué tal la mitad había Con los puños? O sea Patético, dice Patético, dice Con toda tranquilidad Menos mal que está el monje Pero sí Es cosa de Aprendérselo mejor Y Y con hechizos No vale Bueno, claro Los hechizos no pueden llevar la mano Es que es un poco el problema La mano es la mano ¿Qué te voy a matar? ¿Qué te voy a matar? Oye Oye Oye, mira Es una desgraciada También te digo Que vaya a bloquear A tu madre, hija O sea, claro Si te digo Hija No entiendo Cuando brilla más Que hace dos brillos ¿No? Dos brillos antes de tirarse ¡Ah! Pero vamos a ver O sea Es que si te da un golpe Te saca otro No es que haga dos Es que si te da uno Te saca otro ¡Ay! No te he visto Aquí te saca otro Si te da uno Te saca otro ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Me he equivocado Estoy en ello Estoy en ello ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡Oye! No No No, 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 no ¡Oh! Ahí Vale Sí, sí, sí Lo consigo ¿Vas por aquí? Tendría que Pillarme Tendría que intentar Matar primero A los dos tontos Para tener Lo de más 5 de daño Por vos derrotado Más 1 de daño Por vos derrotado Y así tengo como 20 más de daño Sí Claro, lo voy a hacer No Ahora ya me quiero Cargar el de mía Con Con estas manos Madre de Dios No sé si me parece La pena Cogerme vida Cogerme alguna explosión Cogerme algún cuchillo arrojadizo O esto de Porque esto Te sube el crítico Pero el crítico Que tampoco te crea Aturdir no lo voy a aturdir Y crítico es que No lo estoy dando Ningún crítico Porque al principio Tengo que esquivar O sea, al principio Tengo que esquivar Y ya pierdo eso Entonces ¡Ay! Mira, está de quieta, ¿eh? No me gusta Me enfado ¡Ay! Sí, eso es fácil Cuando veas el brillo rojo Gira Pero claro Cuando hace cosas Virguerías Aparte Pensaba que iba a hacer La doble ¡Ay, no! ¡No, no, no! No ha hecho dos Sí que ha hecho la doble ¡Ay, no! Cuando saca A su lado Cosas No se bloquea eso ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Vale, ahí es que No hay que acercarse Y ya está Vale, a veces hace Dos brillos Ahí son tres, ¿no? Vale, no Que simplemente Le hace cuando le dé la gana Que te mato ya No, no, no Giro ¡Olé! Te lo he bloqueado David y Goliat Chavales Que le ha matado a puñal Esto no lo hace ahí, ¿eh? Vosotros ¿Te vuelve a suicidarme? Pues nada Me suicido Qué raro Creo que para volver arriba Hay que suicidarse Creo que lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio Pues seguiré patando bichos Yo que sé Esto no me tira rayos Entonces yo que sé Tienes que ser otra vez Hola, amigo Venga, ánimo Venga, que tú puedes Bien hecho Te pongo un puño Te necesito Para morir Gracias Lo he bloqueado Templario modelo La que se está Haciendo Toma, ponte nuestro regalo Con orgullo No hay más órdenes De parte de la iglesia Ve, investiga La alta de la redentor Cerca del inicio De la vedusta mazmorra Vamos, no voy a templar Lárgate Que tu canto te acompañe El altar de la redentor Eso está arriba Que me ha dado Una ropita, ¿no? O no ¿Qué me ha dado? Al menos da mineral ¿Es esto? No Ah, sí Cuatro de cuatro Han empezado con cuatro No, espera Esto ya lo tenía ¿Qué me ha dado? ¿Algo de aquí? Será un mega arma, ¿no? No me ha dado nada Ah, esto Picos negros Tira cuervijos ¿Y por qué suenan campanas? ¿Cuál es el altar de la redentor? Era esto de aquí, ¿no? Es que a estas cosas No le hacíamos ni caso Ah, esto era en las piedras Cámara, las tengo todas Ahora ya tengo que Estela sagrada Cámara, me falta Madre mía Me falta de toco Ya está ¿Pero esto es el altar de la redentor? Mira, las desistencias Las tengo todas Claro, es que es tan peor La perdida Me ha perdido toda la pereza Si hay otra Los vivientes horrores Puede que te recompensen El CEO Es como que el otro Me ha tenido que comprar Oye, pues Se puede probar esto Al fin y al cabo Es un arma Súper legendaria No cuenta como puños Claro, evidentemente Me va a quedar así Pero vamos a ver Si nos cargamos A los dos hermanos De la Zalatrusta Que no va a ser Pero yo que sé La Quimera está muerto Vale, hay que pillar siempre eso Son cinco de vida Hay que matar No habrá que matarlos A los tres seguidos Y después al Al bicho, ¿verdad? Vale, o sea Puedo ir haciéndolo poco a poco Porque si no Telita, ¿eh? Te puedes curar y tal Pero la armadura Se te va fuera entera Quizá no debería usar Las dagas Porque no estoy acostumbrado A ellas O sea, habiéndome acostumbrado A los puños todo el rato Pregunto Pregunto ¿Qué hacen los cuervos? Aparte de hacer bonito Nada, ¿verdad? ¡Uy, Dios! ¡Crasco de todo, eh! ¡Ay, Dios! Todo el rato caíndo cosas Del suite del cielo Está bien Porque los cuervos No hacen absolutamente nada Están para hacer bonito Literalmente Mira, voy a arquero De verdad Así que hacen daño Absolutamente poco Pero sí Es que me huelo Vale, pues sí que se ha llevado La lanza, sí Pero cuando mate a este señor El otro Va a hacer fantasías Se ha puesto elite ¡Ay, se ha puesto elite! Pero oye ¡Oye! 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 Estarás contento De lo que está pasando aquí Solo has ido Al morir tu amigo Ahora ya estás normal Claro, puedo dispararle A los cuervos Le puso garpando De atrás A ver, hijo de puta ¡Oye! No me hace daño Al menos Pero yo que sé O sea, eso está hecho Para acabar con el otro ¿Os vais a abrazar o algo? Va a ser un momento Bonito El miedo de rodado ¡Ah! El arco Si quiero la lanza Tengo que hacerlo al revés Si quiero la lanza Tengo que matar primero Al lancero Probablemente Mejor lo intento Bueno, ya tenemos una hora Lo vamos a dejar ya Eh... ¿Vemos al último boss? Ahí si me lo cargo Si me lo cargo Oye Vale, yo entiendo eso ¿No? Que no hace falta O sea, que... Que no hace falta Que me carga a Quimera O sea, podría Porque está viva todavía Pero no tengo que cargarme Dos, tres seguidos En la misma El mismo este Para ganar ¿Verdad? Ah, sí El paladín Supremo Cuando me mate Aprovechamos Y me compro La última mejora Esa Eh... Nos leemos el lore Mañana En el siguiente episodio Solo quiero verle ¿Qué esperar? Ya lo he llamado El paladín Supremo ¿Eso va a ser su espada? Ah, no O sí, eh Es el paladín Supremo Me llega a poner La mejora de... Cuidado Que es supremo Vale, mete dos toñas Por lo general Toma, cuervo Cuervo, cuervo Cuervo, cuervo No hacen nada O sea El daño es Ínfimo Pero Moralizan Vale No es perro Vale Eh... Pues nada Nos cargamos al paladín Supremo Y a lo mejor Me voy a poner la lanza También solo para tener Todas las armas Vale, entonces ya me puedo Quitar la mierda Esta de rodar Y ponerme Ah, no Ah Ah, vale Ahí Vale ¿Ele mía? No Ahí no iría aureus Más o menos Deleña por jefe derrotado Y cuando mate un enemigo más Me puedo poner el... La ultra mega final Vale Pues lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Adiósito